En 2017 tu foste despedida de Deliveroo, en la secuencia de una serie de protestos, de greves, de manifestações. ¿Quieres nos contar un poco esta historia? ¿Há cuánto tiempo trabajabas en las plataformas? Las plataformas llegaron al 2015-2016, especialmente Deliveroo. Yo entré a trabajar en 2016 y, cuando hacía un año, al ver que no coincidían muy bien lo que vendía la empresa con la realidad, empezó la auto-organización entre los trabajadores. Montamos manifestaciones en el verano, en junio de 2017, y en agosto las caras más visibles, como suele pasar en muchos otros países, nos despidieron o nos desconectaron, como lo llaman. Ahí fue como el nacimiento de la plataforma del Estado español de Riders por Derechos, que de hecho fueron como las segundas manifestaciones en todo el mundo, ya que las primeras empezaron en el Reino Unido. ¿Es una plataforma de organizaciones sindicales, de activistas, de estafetas? ¿Quieres nos explicar un poco más de qué es la plataforma? La plataforma de Riders por Derechos nace en Barcelona, junto con un sindicato alternativo, que es la Inter-Sindical Alternativa de Cataluña, y a partir de ahí nos coordinamos con las otras comunidades de España, del Estado español, y nos coordinamos con otros sindicatos. Entonces, Riders por Derechos es como una inter-sindical, como una suma de varios sindicatos. Se encarga de derivar a toda la gente, trabajadores que nos contactan en distintos sindicatos, y entre los distintos sindicatos nos coordinamos para hacer acciones conjuntas, como denuncias a inspección de trabajo, representación colectiva, etc. Los primeros procesos de organización empezaron a partir de los lazos creados en los espacios de encuentro físico, y no apenas en las redes sociales. Sí, en el 2016-2017, en Barcelona y en otros lugares, había centros de zona. Es decir, tú hacías un pedido, una comanda, y volvías a un centro de zona, era una plaza, por barrios. Entonces, esto permitía conocer a tus compañeros. También los horarios eran visibles, y yo sabía con quién iba a trabajar y permitía establecer muchos vínculos. Es verdad que había las redes sociales como coordinación, pero las redes sociales no tenían tanto peso como ahora, y el espacio físico tenían mucho más peso que ahora. En todo el mundo está a haber un movimiento jurisprudencial de decisiones de tribunales que tenden a reconocer, o en muchos casos reconocer, la relación laboral entre el trabajador y la plataforma. ¿Cuál fue la importancia de estos procesos, y también de estos procesos en el contexto de la lucha, y cómo es que después se dio el salto para la aprobación de una ley para los estafetas? Por lo general, también dependiendo de los intereses y la fuerza de lobby de las empresas, se han logrado trampas legislativas para evitar la aplicación de la propia ley vigente. En el caso de España empezó el proceso judicial muy temprano. Hay un total de 50 sentencias, más de 50 sentencias, una de ellas del Tribunal Supremo. Y empezó también en el 2020 un proceso por parte del Ministerio de Trabajo Legislativo, que es la ley Raider. Que fue aprobada en 2021. Exacto. Y también comentábamos, inclusive aquí en la audición, que la ley reconoce la relación de trabajo, o que creó una serie de indicios también para reconocer la relación de trabajo entre los estafetas y la plataforma. Pero en realidad, a pesar de ser una ley buena, progressista, no ha habido un gran respeto por la ley. Y también hay otras formas de contornar. Sí, yo creo que el hecho de que haya 50 sentencias ganadas y ninguna perdida al cabo de cuatro años o cinco que empezó el conflicto, sentencias evidencian que la ley está muy clara. Una vez ha salido la ley Raider, que la ley Raider repite lo que ya dice el Tribunal Supremo, el problema es que no se cumple. Ninguna empresa la ha cumplido. Se ha pasado del fraude de los falsos autónomos a la subcontratación o cesión ilegal de trabajadores y en el caso de Globo sigue con el 80% de trabajadores como falsos autónomos. Y esta es la muestra de que al final el fraude sale a cuenta. Sale más a cuenta saltarse la ley que no cumplirla. Para las empresas, para el trabajador no. Porque si no paga la cuota de autónomos, Hacienda lo persigue para siempre. ¿Cuáles son, en este momento, las principales reivindicaciones de la plataforma Raiders por Derechos y de los Raiders en general? Para nosotros las reivindicaciones son principalmente que no queremos una figura intermedia, no queremos negociar unos derechos. El reconocimiento de la relación laboral ya nos da todos los derechos que necesitamos. Negociar derechos significa tener más que en la condición de falso autónomo, pero menos que en la condición de reconocimiento de la relación laboral. Por tanto, desde un inicio ha sido que, ¿para qué ser falsos autónomos? No tienes ni las ventajas de una figura ni las ventajas de la otra, pero sí las desventajas de ambas. Lo que queremos es que se nos reconozca como lo que somos, ¿no? Que es trabajadores de la empresa. Y esto significa, la empresa quiere vender que flexibilidad va con la figura del autónomo y no es verdad. O sea, escoger cuándo te conectas, cuándo te desconectas, cuándo aceptas un pedido o cuándo no, no es incompatible con la relación laboral. Cierta flexibilidad no es incompatible con el reconocimiento de una relación de asalariado y no impide la subordinación a la que ya estamos sometidos los trabajadores de plataforma en relación a la empresa. Un de los argumentos para el reconocimiento de la relación laboral es que el algoritmo es un instrumento de trabajo que no pertenece a los trabajadores. Pero hay también otras cuestiones que se han colocado sobre la transparencia del algoritmo, sobre el acceso a los datos. Y eso es también un debate que se han hecho en el Estado español. Sí. Como decía, hay aspectos de flexibilidad que no tienen por qué ir con la autonomía. Pero sí que hay otros aspectos que sí van necesariamente atados a una relación de subordinación y una relación de asalariado. Y esto es, por ejemplo, de quién es la herramienta principal de trabajo. La herramienta principal de trabajo no es la bicicleta o la moto, es la aplicación. Sin la aplicación no puedes trabajar y la aplicación es propiedad de la empresa. Esto es uno de los elementos fundamentales de los que la empresa no puede huir. Luego hay otros como la negociación de los precios, trabajar bajo una marca, trabajar respecto a la actividad principal de la empresa contratante, etc. Hay muchísimos aspectos que dejan entrever esta falsa autonomía. Entretanto, hay otras experiencias, nomeadamente trabajadores que fueron despedidos, trabajadoras que fueron despedidas y que se han vindo a asociar en varios países en cooperativas y con plataformas alternativas. Tú, en este momento, estás también envolvida en una cooperativa, ¿no es? Sí, me ensacas. ¿Puedes explicarnos un poco este proceso? Sí, tanto en Barcelona como casi paralelamente en Madrid y en Francia, por ejemplo, aparte de organizarnos sindicalmente los trabajadores pensamos que, porque era un trabajo que realmente nos gusta, ¿no? No nos gustaban las condiciones, pero sí el trabajo. Pensamos que era una buena manera de autogestionarnos, de autocrearnos empleo, establecer una alternativa y también demostrar que sí se pueden utilizar tecnología e innovación manteniendo una relación laboral y flexible y manteniendo unos derechos laborales. Entonces, esto fue como otra lucha también, ¿no? Porque te enfrentas a un mercado muy difícil, a una competencia desleal, pero conseguimos organizarnos las personas despedidas en una cooperativa. También en Francia desarrollaron una aplicación de código abierto que es Copcycle, con la que ya trabajamos más de 80 cooperativas en todo el mundo que venimos de la autoorganización o muchos de plataformas como Deliveroo o Globo, ¿no? Y ahí es interesante ver también hasta qué punto es necesario automatizar ciertos procesos, ¿no? Hasta qué punto es necesario el algoritmo y, en caso de que exista el algoritmo, la importancia de la transparencia de éste. Tu tuviste la oportunidad también de perceber un poco el debate que está a haber en Portugal. El gobierno en Portugal creó un modelo muy curioso para los motoristas de pasajeros, los Uber, los CVDs, que es la figura del intermediario. Propos que ese mismo modelo pudiese ser exportado para los estafetas. ¿Qué te parece de esa solución y del debate que está a haber aquí? Me parece un gran problema y un gran error. Y creo que va a favor de las empresas, las libera de responsabilidades que está cargando sobre los trabajadores. Y creo que lo que ha pasado en Portugal no es nada nuevo, ¿no? Creo que es una estrategia que responde a los intereses de la empresa y no unos intereses sociales o unos intereses para los trabajadores. Y creo que un ejemplo también, por ejemplo, es Francia con la ley de la movilidad. O también hemos visto ejemplos como Chile. Creo que se tiene que seguir la línea de la mayoría de países. Hay una red transnacional de repartidores que ya fuimos a Bruselas a pedir, junto con otros movimientos sociales de la clase trabajadora que también son sensibles a ser uberizados, que no es esto lo que queremos, ¿no? Así que creo que simplemente se tiene que escuchar a la clase trabajadora, a la sociedad, ver qué futuro queremos, si queremos una seguridad social, una sanidad digna o no. Y en función de eso, tirar para la línea de la directiva europea o la ley Raider, pese a que la ley Raider es muy poco ambiciosa teniendo todas las sentencias que tenía y que no se concentra en todos los sectores. Esto no es un problema sectorial, ¿no? Creo que la directiva europea en esto responde mejor y creo que desde Portugal se tendría que mirar hacia esta línea. Ok. Gracias, María.